En nuestro planeta hemos convivido con gigantes desde tiempos remotos. Gigantes que esculpen la tierra dejando huellas en valles, montañas y lagos, marcando su paso con rasguños en las rocas, pero también siendo fuente esencial para la vida. Y no, no me refiero a los gigantes de las películas de fantasía, sino a aquellos que podemos ver hoy en día asentados en las montañas que nos rodean. Así es, ellos son nada más y nada menos que los glaciares. Pero, ¿cuánto tiempo les queda y qué pasará cuando desaparezcan? Aunque estamos acostumbrados a ver a estos impresionantes gigantes de hielo representados solamente en forma de los casquetes polares y escuchar las consecuencias que está teniendo su desaparición, como aumento del nivel del mar o pérdida de hábitat para los ositos polares y Santa Claus, en este video queremos enfocarnos en los glaciares de montaña. Esos que forman parte de nuestros paisajes y que han jugado un papel muy importante para nuestra sociedad, pero que lamentablemente hemos ignorado y que ahora se encuentran en peligro de extinción. Hace 60 años, los glaciares dominaban todas las regiones de México que estuvieran sobre los 4.500 metros. Los glaciólogos le llaman a esta altura la línea de equilibrio o línea de nieve. Por encima de esta línea, toda la nieve que caiga se mantendrá congelada, incluso en el verano, formando capas y capas de hielo. Esto es lo que caracteriza a un glaciar, que es una capa de hielo sobre el continente donde se ha acumulado suficiente nieve para transformarse en hielo y donde las temperaturas son lo suficientemente frías para que esa nieve no se derrita en el verano. Es como cuando llevas mucho tiempo sin limpiar tu cuarto y puedes ver claramente las capas de polvo asentándose una sobre la otra. Y te preguntas si este año será el año en que decidas barrer. Si decides que ese no será el año, felicidades, has creado un glaciar de polvo. Estas capas de tierna y delicada nieve se van compactando conforme cae más y más nieve, lo que hace que su red cristalina se reconfigure en forma de hielo. La nieve es el alimento del glaciar. Mientras el glaciar se alimenta y el peso de agua reconfigura el nieve en hielo, el mismo peso también hace que el glaciar se mueva constantemente, aunque no lo podemos notar a simple vista. Es así como los glaciares que se encuentran al tope de las montañas crean tentáculos y lenguas que siguen la forma de las montañas y las esculpen a su vez, y también son llamados ríos de hielo. En el camino van deformando el terreno con el que se encuentran y jalando a su paso rocas y vegetación, por lo que es muy fácil distinguir en el paisaje cuando un glaciar pasó por ahí, aunque este ya no exista. Pero no todos son glaciares que se mueven como ríos. También hay regiones donde hay uno o más centros de acumulación de nieve y a partir de estos puntos el hielo glaciar fluye en todas direcciones. Es como cuando vacías agua en una mesa. A pesar de que cae en el centro, el agua se expande hacia todos lados. Así es como se forman las famosas placas de hielo o casquetes glaciares, que llegan a tener hasta 3 kilómetros de espesor y que en esta época coinciden con los casquetes polares en Antártida y Groenlandia, pero que llegaron a latitudes más bajas como Canadá, el norte de los Estados Unidos, norte de las islas británicas, Alemania, Polonia y Rusia en el último máximo glacial. O sea, la última vez que el planeta estuvo bien perro frío. Cuando llegan hasta el mar se forman plataformas glaciares, grandes capas de hielo que flotan en el océano y están ancladas a los glaciares del continente. En estos lugares los glaciares pueden desmembrarse y formar icebergs, que son pedazos de la plataforma glacial que se han desprendido. Se liberan al mar y son responsables de la historia de amor más trágica de nuestra generación. Ahora, para que un glaciar siga existiendo debe haber un equilibrio entre la cantidad de hielo que se acumula y la cantidad de hielo que se pierde por desmembramiento o derretimiento. Por ejemplo, si se acumula mucha nieve, el glaciar puede crecer aunque se haya perdido hielo al mar, pero si la cantidad de nieve disminuye, el glaciar puede retroceder aunque no haya habido un aumento en el desmembramiento o en el derretimiento. La cosa es que aunque el derretimiento y desmembramiento glacial son procesos naturales del planeta que forman parte del ciclo del agua y de las rocas, estos se han acelerado muchísimo durante el último siglo. Y es que con el calentamiento global se ha registrado que 1. está nevando menos y 2. se derrite más hielo. Esto ha provocado que la línea de equilibrios se mueva hacia arriba en varias zonas del planeta y ahora en México se encuentra en los 5.250 metros. O sea que en montañas con una altura de menos de 5.250 metros, como el Istazíhuatl, ya no será posible la existencia de glaciares. Hace 60 años había 11 glaciares en esta montaña, de los cuales hoy solo quedan 3, que en pocos años van a terminar de desaparecer por completo. Y tal vez 5.000 metros de altura sigue siendo algo muy remoto para nosotros y todas aquellas criaturas que a duras penas podemos resistir la vida a los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Pero la desaparición de estos glaciares traerá consigo algo más que la pérdida de una bonita vista al amanecer cuando no hay smog en la Ciudad de México. No por nada, los antiguos habitantes de la cuenca le dieron a los glaciares nombres como Ayo Loco y Atsintl, que en náhuatl significa corazón de agua y mi agua. Así es, en todo el mundo, menos en Australia, el único continente sin glaciares. Los glaciares de montaña han funcionado como un guardadito de agua dulce que al derretirse en épocas cálidas recarga los cuerpos de agua montaña abajo, ya sean ríos, arroyos o los mantos freáticos hogar del agua subterránea. Perder este guardadito, por pequeño que sea, contribuye a la escasez de agua que también está aumentando en muchas zonas. La pérdida de este hielo también trae consigo otro fenómeno, el aumento de la absorción de rayos del sol. Aunque no lo creas, el color de la superficie terrestre es muy importante cuando se trata de la energía que entra y sale de la Tierra. El color blanco de los glaciares funciona como un espejo que refleja los rayos del sol hacia el espacio, pero cuando estos glaciares se derriten exponiendo la oscura roca debajo, los rayos del sol son absorbidos y la roca se calienta más y más, y así continúa el ciclo de calentamiento. Tristemente, el destino de los glaciares en nuestro país y varias regiones del mundo no es alentador. De acuerdo a Hugo Delgado, glaciólogo mexicano, los últimos glaciares de México, ubicados en el pico de Orizaba, estarán completamente extintos para el año 2050. Y sí, como diría Ricky Ricky en Canayín, esto es algo que me da mucho coraje. Un coraje, una tristeza y una frustración que tenemos que canalizar para cambiar la situación. Es horrible que no haya vuelta atrás para salvar los glaciares, pero que eso no los detenga de seguir luchando para detener este sistema que destruye nuestro planeta. Y empecemos a organizarnos para saber más de los elementos que forman parte de nuestro ecosistema y qué podemos hacer para cuidarlos. Sabemos que es muy duro pensar en un mundo sin glaciares y un futuro donde nuestros descendientes verán solamente las huellas que dejarán sobre el planeta. Pero nos da esperanza saber que quienes nos ven también son personas comprometidas con el cuidado del mundo y el bienestar de todos los que habitamos. Muchísimas gracias por ver este video. Sabemos que pueden llegar a ser temas duros, pero gracias a que ustedes nos ven y nos siguen apoyando con estos videos, con todos los proyectos que hay en Planeteando, nos dan este empeño para seguir haciéndolo y para seguir informando. Muchas gracias a Grecia Soto López y Mónica Ramírez Calderón por la investigación para este guión. También queremos agradecer a Hernán Hidalgo por la edición y muchas gracias a todos nuestros Patreons, ya que gracias a ellos podemos seguir haciendo todo este gran trabajo. Tú también puedes ser Patreón donando tan solo 20 pesitos al mes en www.com-planeteando. Yo soy Berni Bastién, tu Capitán Planeta. Y yo Raiza Pila, reportando desde la Tierra. Y esto fue Planeteando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!